Perrillo, ¿sus cuentas del COD se siguen viendo de esta manera? ¿Y qué tal si les dijera que sus cuentas pueden verse así? Y nada más como recordatorio, si estás recargando directamente en el juego en iOS, ¿lo estás haciendo mal? O si estás recargando directamente en Android, también lo estás haciendo mal. Y bueno, para este video les voy a decir cuál es la mejor manera de recargar CODPOINTS, o en su defecto también regalar CODPOINTS si le quieres hacer un regalo a algún amigo, seguidores o como sea. Obviamente estamos hablando de un método 100% legal, y si tienen alguna duda, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Le mandamos un saludo a Huaco7L que se unió a los miembros del canal, y le mandamos un saludo a Tekeci141 que nos mandó a Pocho del Rico Pocho. Muy bien señores, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos al enlace que les dejo en la descripción de este video, la página que vamos a usar para este video. Es nada más y nada menos que el store oficial de Call of Duty Mobile, que como dije, es un método 100% legal. Y ahorita que vean los precios, de verdad, esto les va a super fascinar. Y bueno, ya estando en esta página, vamos a tocar aquí donde dice COMPRAR AHORA. Y aquí los pasos a seguir son muy fáciles, para empezar vamos a ingresar el ID de jugador. Para conseguir nuestro ID de jugador, vamos a ir a las opciones del juego, después a la sección de Política Legal y de Privacidad. Y aquí vamos a copiar el ID de jugador, donde dice COPIAR ID de jugador. Y da lo mismo si está censurado, ya que se copiará completo, pero si lo quieren ver completo, tocaremos donde dice VER. Ya teniendo el ID, lo pegaremos en la tienda, o en su defecto pondremos el ID al cual le vamos a recargar en caso de que sea para un amigo o para un seguidor, ¿vale? Ahora, en caso de que les diga que el ID no pertenece a la región de la tienda o algo parecido, nos iremos hasta el final de la página y aquí donde sale la banderita vamos a tocar para cambiar el país de la tienda. Y aquí como pueden ver, aparecen un montón de países y en caso de que todavía no salga tu país, no te preocupes ya que con el tiempo se agregarán nuevos países. Y de igual manera, cuando cambies el país, vas a ver los precios en tu moneda local. Ahora, regresando al segundo paso, vamos a elegir la cantidad de Codepoints que vamos a recargar. Y tal cual, y como pueden darse cuenta, es mucho más barato que recargar directamente en Android, en iOS, incluso que en Codashop, pero la cosa es de que hay una promoción, la primera vez que recargues en esta tienda vas a tener hasta un 20% de descuento. Esto va a variar dependiendo de la cantidad de Codepoints que vayas a recargar. Así que les mega recomiendo que se hagan una buena recarga para que puedan aprovechar al máximo esta promoción. Y para que vean qué tanto conviene recargar aquí, si recargáramos directamente en el juego, estaríamos recibiendo 2,400 CPs por 499 pesos. Si recargáramos en Codashop, estaríamos recibiendo también 2,400 CPs por 431 pesos. Y en esta tienda estamos recibiendo 2,700 CPs por 383 pesos. Y es tal cual, y como le están viendo, estamos recibiendo más Codepoints y estamos pagando menos. Ahora, para el siguiente paso, vamos a elegir el método de pago. Podemos pagar con tarjeta de débito o de crédito. Podemos pagar con Mercado Pago. Podemos pagar con PayPal. Podemos pagar con Spay, con Todito Cash, con Apple Pay, con Google Pay. Y lo mejor de todo es que si no tienes tarjeta, también puedes elegir el método de pagar por OXXO. Nada más que pagando por OXXO, hay que pagar una pequeña comisión de 15 pesos adicionales a lo que ya vayas a pagar en total. Y si requieren más información de cómo es pagar en OXXO, en la descripción del video les dejo mi tutorial de cómo pagar por OXXO. Y bueno, para este ejemplo, vamos a utilizar PayPal, ya que es una opción de pago bastante común. Para el siguiente paso, vamos a ingresar una dirección de correo electrónico para que puedan enviarnos el ticket de compra. Es muy importante que tengamos el ticket de compra, porque si alguna cosa llegara a salir mal, tenemos el ticket de compra, el ID de transacción y otros datos, para que el equipo de soporte pueda ayudarnos. Y ya por último hay que marcar estas dos casillas donde aceptamos los términos y condiciones. Y bueno, ya teniendo todo listo, ahora sí podemos proceder con la compra. Vamos a tocar donde dice Comprar Ahora. Y enseguida vamos a ver esta ventana donde vamos a ver el nombre de jugador que tengamos en el juego. Vamos a ver el ID de jugador, el método de pago seleccionado, cuánto vamos a pagar. Y ya confirmados estos datos, procederemos al checkout. Enseguida veremos esta página donde solamente presionaremos en Pagar con PayPal. Enseguida iniciaremos sesión con nuestro PayPal, o si ya tenía la sesión abierta, solamente tocaremos donde dice Compra Completa. Ahora esperaremos algunos segundos para que se procese el pago. Y listo, ya con eso debería de aparecer esta página donde dice Pago exitoso, cuánto pagamos, el número de factura. Y como pueden darse cuenta, los Codpoints llegan de volada, llegan pero al momento. Y como se los dije hace rato, piensen en cuánto van a recargar en esta página, o ahorren, o como sea, para que puedan aprovechar al máximo la promoción. Ya que por el momento es el método más efectivo para recibir más Codpoints pagando menos. Pero bueno, aquí dejamos este video, muchas gracias por ver y escuchar. Yo soy Charly y nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!